¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con nuestra serie dibujando una página de cómic desde cero. El día de hoy vamos a hablar de un par de cositas que nos van a servir en un momento determinado, sobre todo cuando ya estemos empezando a hacer la parte, digamos del bosquejo de nuestro cómic. Aquí tenemos nuestra paginita de cómic que pues creamos. Si le interesa tener el modelo, el esqueleto de la página de cómic pues llegues al blog. Ahí está con toda la seguridad del mundo. Le voy a dejar aquí arribita, creo que es aquí, la tarjetita en donde puede llegar al primer video de esta serie. Este creo que es el cuarto, por ahí. Y bueno, le decía, el día de hoy, por cierto mire, aquí tengo yo parte de una de las, de las, de las paginitas que, del cómic, que vamos a estar, bueno, vamos a hacer una página de ese cómic pero básicamente es del cómic que yo estoy trabajando, cómic propio, por cierto. En fin, le decía, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver algo bastante interesante y por demás útil. Oiga, es obscenamente útil y es la cuestión de las imágenes de referencia y vamos a platicar un poquito sobre estas herramientas de acá. Específicamente el pincel, bueno, este no vamos a hacer mucho porque ya todos conocemos la función del pincel, de la línea, del cuadrado y del círculo. Quizá mayormente de la línea y del cuadrado. Ya le voy a explicar por qué. Tranquilo, tranquilo. Pero vamos a empezar con la parte de las imágenes de referencia. ¿Para qué utilizamos las imágenes de referencia? Pues bueno, vea, aquí nada más, para que se haga una idea, pues este señor de acá pues se convirtió en este señor de acá. Que porque hay dos pelones en la iglesia, pues también eso se va a enterar usted cuando empiece a leer el cómic. ¿Y cuándo lo va a empezar a leer? Cuando yo lo empiece a publicar. Si quiere, pues claro, vamos. En fin, vamos a lo primero, este iconito. Este icono que parece un pin, una chinchita o chincheta, dependiendo de dónde, de los lugares de habla hispana, dependiendo de dónde me vea, chinchita, chincheta, chinche, en fin. Usted le da clic y así, de primeras a primeras, si usted se da cuenta, no ha pasado nada, ¿cierto? Pero si usted, en lugar de tener seleccionada esta tab de aquí, se viene a donde dice opciones de la herramienta, ahí mérito. Si usted, cambiemos ahora al pincel, ¿le parece? Vea qué diferencia, bueno, vamos, que cambian las cosas, pues, regresemos al pin. Y es aquí en donde vamos a poder agregar nuestras imágenes de referencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues, simplemente hacemos clic donde dice más. Nos va a mandar a, bueno, a unas, digamos, a donde nosotros podemos seleccionar la imagen de referencia que tenemos. Por ejemplo, ¿qué le digo? Digamos acá, ok, el Calvario. Esa es una, por cierto, es una iglesia de acá de mi país, que, epa, decía, es una iglesia de acá de mi país, pues, que, digamos que me ha servido un poco de, de, de inspiración. No en su totalidad, vamos, que no, no, no persigo hacer como que una copia exacta de nada. Entonces, una vez que tenemos la imagen insertada, si usted se da cuenta, pues, tenemos básicamente las mismas opciones de modificación de la, de la imagen, ¿no? Entiéndase, pues, la modificación del tamaño. Entonces, una vez que tenemos la imagen aquí insertada, vea, ups, no importa cuál manejador yo seleccione, cuál de estos cuadritos, siempre se va a cambiar proporcionalmente el tamaño de mi imagen. Ojo, estamos hablando de imágenes de referencia. ¿Qué pasa si, por el contrario, yo me vengo aquí a un desistor de archivos, me voy a images, referencia, puede ser exactamente la misma. Creo que estaba en buildings. Sí, ok. Y la pongo ahí. Vea, me pregunta insertar como capa, como capa de, como nueva capa de archivo, es decir, va a abrirla en una capa nueva, en un archivo nuevo, abrir en un documento nuevo, o insertar como imagen de referencia. Ya insertamos como imagen de referencia, hagámoslo como nueva capa. ¿Sí? Entonces, ok. Aquí está la capa seleccionada. Como tengo todavía seleccionado la imagen de referencia, solo voy a poder modificar la imagen de referencia. Pero, control T. Así. Así es como puedo moverla. Control T, como de transformar. Entonces, este, si usted se da cuenta, la cosa cambia. No es como este. Aquí, sí, la modificación es, para yo hacerlo proporcional, debo posicionarme, digamos, en este, y presionar Shift. Si no, si me posiciono en uno de los horizontales, pues, voy a modificar el ancho. Si me posiciono en los verticales, voy a modificar el alto. Y si me posiciono en las esquinas, pues, bueno, esto ya es un poco más libre. Repito, Shift y cualquiera de los manejadores va a hacer que yo cambie el tamaño de la imagen que acabo de insertar como capa. ¿Sí? Entonces, solamente quería hacer esa distinción. ¿De acuerdo? Regresamos a la imagen de referencia y aquí podemos, digamos, adaptarla por si yo quisiese hacer, digamos, el calcado de mi imagen de referencia, pues, digamos, yo la posiciono donde quiero. Y ahora, para que no me estorbe, yo puedo bajar la opacidad, la cantidad de transparencia que esto va a tener. Y una vez ahí, pues, ya puedo empezar a, pues, hacer el trazo, hacer el calcado. ¿No? Y por cierto, vamos a seleccionar primeramente línea. Aquí viene la diferencia entre este y este. Ojo, yo sé cuál es la diferencia básica, pero hay otras diferencias un poco más sutiles que quiero que veamos. Le decía que podemos empezar a hacer el calcado. Y voy a seleccionar este lapicito. ¿Sí? Y... Ah, bueno. Línea primera. ¿De acuerdo? Y... Sí, el lapicito está bien. Y empezamos, pues, a hacer el calcado respectivo. No lo voy a hacer todo. Vamos, que si no, esto va a ser... Nos va a agarrar la pitación del 31. ¿Sí? Ahora, ya no quiero... Ya no me sirve la imagen de referencia. Pues, vamos. Podemos venir y decir aquí. Vea. Podemos venir y seleccionar la imagen de referencia y hacer Delete. Click. O si queremos que todas las imágenes de referencia que tenemos en la pantalla se vayan, hacemos click donde dice Todas. Y... Adiós. Bien. Hablemos ahora un poquito. No hay mucho más que decir de las imágenes de referencia. Creo que esto es sencillo, así que, pues, nada. Ahora, diferencia entre línea y el cuadradito. Vea. Puedes seleccionar esta porque esta tiene diferencias en la presión. Voy a mantener presionado Shift para hacer un cuadradito. Bueno. Un rectángulo, más bien. Vamos a hacer el rectángulo. Me faltó aquí un poquito de línea. Ahí. Bien. Entonces, ok. Si usted se percata, Este trazado de línea respeta las áreas de presión. En otras palabras, por ejemplo, una línea cualquiera. Si yo hago mucha presión en el inicio, bajo la presión en medio y termino con mucha presión al final. ¿Sí? Sí se ve. ¿Cierto? Repito. Esto respeta la presión. Estoy trabajando con una tableta de dibujo, pues, obviamente. Y esto respeta las especificaciones de presión que yo le he dado a mi brocha. Ya. A esta brocha en específico. Sí. Si usted se recuerda, la veíamos en nuestro capítulo hablando de brochas. Y, pues, acá, donde dice tamaño, el tamaño se va a ver afectado por la presión. Bajo estas especificaciones en esta curva de acá. ¿Sí? Ok. Basta de eso. Y eso ya lo vimos en un video pasado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hacer un rectángulo con esta y hacer un rectángulo con esta? Con la herramienta que se dedica a hacer rectángulos. Pues, vea. Aquí es un, digamos, es una ventaja y es un problema. Esta no respeta las especificaciones de presión que yo le he hecho a la brocha. Lo cual es, digamos, si yo quiero que se respeten esas especificaciones, es un problema. No voy a poder. Así que, si usted quiere que se respeten esas especificaciones e incluso de esa forma hacer un rectángulo, pues, hágalo con la herramienta de línea. Si quiere que esto se vea tal y como se ve con toda la presión del mundo, pues, si me refiero a toda la presión, quiero decir, con todo el grosor del trazo, pues, hágalo con esta herramienta de acá. Con la de hacer rectángulos. Lo mismo pasa con la de hacer elipses o círculos. Y lo mismo con la de hacer polígonos. ¿Ya? Entonces, repito. ¿Qué es lo que más le conviene a usted? Definitivamente va a depender de sus necesidades en el momento. Si no le estorba que esto sea así de grueso, así de ancho el trazo más bien, pues, entonces, quédese con las herramientas que le van a facilitar más el trabajo. Si usted quiere que la presión sea respetada, pues, entonces, utilice la línea. Si no necesita hacer línea, pues, entonces, obviamente, utilice el pincelito. ¿De acuerdo? Ahora, si tiene una brocha similar, que tiene un grosor menos obsceno que este, pues, entonces, no lo dude, puede utilizar esa. Personalmente hablando, yo utilizo las herramientas de rectángulos y cuadrados, delipses y círculos, única y exclusivamente en mi capa de sketch. ¿Por qué? Porque aquí no importa que quede así de grueso. Aunque yo el sketch lo hago usualmente con el lapicito. ¿Sí? Pero si usted se da cuenta, pues, incluso ahí. ¿Sí? La cuestión siempre va a respetar las especificaciones en cuanto a el, digamos, el grosor y el, la cantidad de presión que yo haga sobre mi tableta de dibujo. ¿De acuerdo? Eso, por favor, téngalo siempre en cuenta. Así que hoy hemos hablado de imágenes de referencia. O sea, por cierto, esta no es una fotografía, lo cual es bastante obvio. Vamos, a lo que me refiero es que, y también lo vamos a ver más adelante, cómo crear, de repente, fondos o imágenes de Blender que nos van a servir como imágenes de referencia en crédito. Maravilloso, ¿no le parece? Pero bueno, en fin, esto es lo que yo le quería enseñar el día de hoy con el video del día de hoy. Así que, pues, nada, como siempre, espero que le haya sido de utilidad. Una vez más, no creo que haya necesidad de poner archivo allá en mi blog. Igual, usted llegue, si quiere, porque, pues, cosas que curiosear en el blog hay un montón. ¡Un montón! Tengo, no sé, añales con esto. Más de cinco años. Creo que diez. Haciendo este tipo de videos. Así que, pues, lléguese. Más de algo le puede servir, más de algo le puede interesar. Así que, también, aquí abajito, junto con la dirección del blog, le dejo mis redes sociales, por si le interesa seguirme en alguna o en todas. También le dejo mi link hacia Patreon, por si usted se quiere convertir en uno de mis maravillosísimos y amadísimos benefactores. Lo cual se lo voy a agradecer yo hasta la eternidad. Obviamente, porque, pues, eso, hay que comer. Y, finalmente, le dejo un par de linksas y un par de libros de mi autoría, por si quiere leer lo que yo escribo. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.